Música Aquí estamos cosechando nuestros tréboles En esta ocasión vamos a hacer un video donde les voy a enseñar todos los beneficios que tienen nuestros tréboles para nuestra salud No solamente es un amuleto de la buena suerte, también nos sirve para nuestra salud Bueno, hoy nos fue muy bien en nuestra recogida Solamente de este lado teníamos todo esto lleno de tréboles Ya hemos sacado una muy buena cosecha Ahora me dispondré a ir a organizarla para mostrarles Bueno mis amigos, volvemos Estamos aquí, ya hice la recolecta de mis tréboles Aquí están todos estos Mientras que los lavo, los organizo y los pongo a secar Y esto, les voy a ir contando Qué beneficios tienen los tréboles para nuestra salud Lo más importante para la salud de nosotras las mujeres Los tréboles tienen muchas propiedades curativas Los voy a echar aquí y los voy a ir lavando ¿Listo muchachos? Los tréboles tienen muchas propiedades curativas Hay más de 300 especies de tréboles Pero hoy vamos a hablar de este en especial El trébol verde, el trébol común Que para muchos será maleza Porque se nos da un montón en nuestro jardín Y terminamos quitándolo Porque nos daña nuestras otras plantas Pero sin saber que esto tiene tantos beneficios para nuestra salud Lo puedes utilizar fresco O lo puedes comértelo Delicioso O sea, como a mango verde Comértelo así Picarlo en tus ensaladas Secarlo Y hacer infusiones con ya la planta seca O hacer infusiones con la planta verde Normalmente se coge un puñadito Por un puñadito de tu trébol Lo haces en una taza de Con un puñadito Un litro de agua Y te tomas el té Es la infusión Que es la forma más fácil de tomarnos nuestro té Bueno, la forma más fácil es comérnosla, ¿no? O picarla en una ensalada Pero donde tal vez podamos encontrar mayores beneficios Es en el té La infusión del trébol es una fuente de muchos nutrientes Ni nutrientes valiosos Como el calcio El cromo El magnesio La niacina El fósforo El potasio La tiamina Y vitamina C Además, tiene aminoácidos como la arginina y la leucina Imagínate Ya todo lo que tiene, ¿no? A pesar de que Esto es el trébol Lo vemos Y siempre lo relacionamos Con las fiestas irlandesas Y con San Patricio Porque le dio El poder de la Divina Trinidad Por tener tres hojas La hoja del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y en la suerte Porque si encontramos un trébol de cuatro hojas Dicen que vamos a tener fortuna y prosperidad ¿Por qué? Porque dicen que uno de cada diez mil tréboles Va a ser de cuatro hojas Yo he tenido la suerte este año de conseguir de cinco hojas O sea, que sé que el universo me está preparando algo muy especial Pero como vamos a hablar de la infusión Te vamos a hablar de todos los beneficios que tiene, ¿no? Pero igual, como te digo, en ensaladas, en infusión O comiéndotelo como él o como yo De entre pie Para nosotras las mujeres tiene un poder súper, súper especial Porque ayuda en la menopausia Reduce todos los síntomas de la menopausia Porque como con la menopausia empezamos a perder estrógenos El trébol tiene isoflavonas Que nos ayuda a mermar los síntomas de la menopausia Entonces, como la menopausia es síntoma de osteoporosis Pues nos va a ayudar a mantener la fuerza ósea Además, mejora la salud cardiovascular Reduce el riesgo de ciertos tipos de cánceres Especialmente los que atacan por hormonas Como son los de próstata, mama, el endometrial Por las insoflagonas que atacan las células cancerosas Seguimos, ¿cierto? Entonces estábamos hablando que reduce lo de los cánceres, ¿cierto? También nos ayuda a combatir las infecciones respiratorias Como la tosferina, el resfriado, el asma, la bronquitis Porque afloja las flemas También nos ayuda con los problemas de la piel Porque es astringente y cicatrizante Para baños, para la piel Necesitas cuatro puñados de tu trébol Con cuatro litros de agua Y luego te bañas con ella Alivia los síntomas de las concutivitis Así como la manzanilla Solamente haces un té Y luego te pasas los pañitos de agua De trébol en los ojos Y te va a ayudar a aliviar y a curar la concutivitis Además, es muy conocido el trébol rojo Por sus propiedades para la obesidad Para bajar de peso Pero este también sirve Porque tiene los mismos componentes del trébol rojo Entonces nos ayuda a combatir la obesidad Porque nos ayuda con la retención de líquidos Nos ayuda a eliminar los líquidos Porque es una planta diurética Al ser diurética También nos va a ayudar contra la gota Y contra la artritis Entonces, si ya sabemos todo esto Si nos sirve para adelgazar Pues imagínate También nos sirve para el colesterol Como dije anteriormente Sirve para los problemas circulatorios Y al atacar los problemas circulatorios Pues te va a ayudar a bajar el colesterol Si se dan cuenta Este cosito Que es para muchos la maleza Nuestra daña plantas Para mí es una bendición Desde muy pequeña lo como Me encanta Y luego de investigar Y aprender muchas cosas Me di cuenta que Además de ser mágico Era curativo Entonces, ¿por qué renegar de él? Al contrario Aprovechemos nuestro trébol De nuestro jardín Y volvamos unos fanáticos como yo De nuestro trébol de la suerte Ahora, lavaré mi trébol Lo pasaré a una toallita Y lo pondré a secar Al sol Porque lo voy a guardar seco Para luego con el polvo del trébol seco Hacerme sin fusiones Y así poderlo tener durante todo el año Porque nosotros Como tenemos estaciones Pues no tenemos la suerte De como en Colombia Y en los países tropicales Que podemos tener trébol todo el año Entonces con esta Con esta manera De ponerlo a secar Naturalmente Al sol Voy a poder tener Trébol seco Para mis infusiones Hasta que La nueva primavera Vuelva a traerme Más tréboles Y pueda volver a recolectar Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Nuestro video El día de hoy Espero que se vuelvan fanáticos De los tréboles Como yo A mí me encantan Son deliciosos Y nos vemos pronto Si quieren saber Algo más De alguna otra planta Que quieran saber Sus propiedades O cómo utilizarla Déjame en los comentarios Y yo te voy a responder Este canal No es solamente De 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 verme Tirando las cartas No Este es un canal Para crecer espiritualmente Para sanar nuestra alma Y tenemos muchos aliados Y entre ellos Nuestras plantas Entonces Lo que quieran saber Y lo que quieran pedir Alguna información Con mucho gusto Pídanmelo Que yo estoy en toda la disposición De ayudarte Los quiero mucho Soy Erika Estoy aquí en su canal Alma Juna Espero vernos muy pronto Que Dios y la Virgen Los acompañe Y los bendiga siempre Nos vemos Los quiero Adiós 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 Gracias por ver el video.